Gonzalo, mi viejo, Arcadio Gonzalo, eso es mi papá Tanto que un hombre trabaja, las mujeres no valoran La plata no les alcanza, se quejan a toda hora Y ven pidiéndole todo, en especiales dinero Si tú no buscas el modo, te dejan bien tu chispero Que baila mujeres, no hay quien las entienda Entre más las quiere, entonces más piega Entre más las quiere, entonces más piega Pa' poder ver las contentas, tiene que darles de todo Te exigen más de la cuenta, que tú no encuentras el modo Viviendo una situación, difícil de resolver Como tú no abras el ojo, loco te puedes volver Ustedes mujeres, no se entienden poco Solamente quieren pasarla sabroso Solamente quieren pasarla sabroso En bombería, en él, y el viejo paga Con mucho precio Compadre en Ulú, nos vemos en Cali, en Mariscos, Dante Roiglán Mosquera, el muchachor Sondorilla, Sondorilla, firme con Fernando Targüe Un segundo en el hombre, que lucha por complacerla Y si a usted le corresponde, de forma la cantaleta Así cualquiera no aguanta, por más que esté enamorado Llegando a perder la calma, cuela y se va pa' otro lado Que vaina mujeres, no hay quien las entienda Entre más las quiere, entonces más piega Que vaina mujeres, no hay quien las entienda Entre más las quiere, entonces más piega Que vaina mujeres, no hay quien las entienda Entre más las quiere, entonces más piega Entre más las quiere, entonces más piega Que vaina mujeres, no hay quien las entienda Entre más las quiere, entonces más piega Música Gracias por ver el video.